La guía completa de eliminación para el International Strap de Logistics, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero, cargas de formas regulares o irregulares en contenedores de transporte marítimo. Suelta la carga cortando las bandas y descarga la carga. Remueve cada International Strap de la pared insertando la barra de palanca hacia abajo entre cada ala y la pared. Haga fuerza con la palanca hacia abajo y lejos de la pared hasta que se remueve el International Strap completamente. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y removedor de adhesivo de base cítrica para remover y limpiar cualquier residuo en las paredes del contenedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!